Un saludo a toda la teleaudiencia de News Media. Nosotros nos encontramos aquí en la presentación que nada más y nada menos que del evento de Emergentes en Paraguay. Por supuesto, por darnos más detalles, me acompaña aquí la señora Alex Smith. Ella es presidenta de la Fundación de Itaú. ¿Cómo estás? Y me venía a News Media. Hola, hola a todos. Hola, Day. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento de Emergentes. Felices estamos, felices de que esta plataforma hoy es una realidad. Comentanos un poquito de qué consiste, cómo se van a estar preparando, pero esto inicia hoy. Hoy, hoy arranca, son un concurso para fondos para el arte. Tenemos tres capitales semillas de 18 millones de guaraníes para artistas visuales, músicos y artistas escénicos. Cualquiera de ellos que tenga una idea, una investigación, un proyecto, una obra, entra a la página web de Emergentes, da solo tres pasos y está postulando para ser un emergente. ¿Cuáles son los pasos que se van a estar realizando para la selección de los artes, de todo eso? ¿Qué van a estar teniendo en cuenta? Tenemos un mes de postulación, desde hoy hasta el 29 de junio. A partir de ahí, un comité de selección de artistas muy renombrados de nuestro país va a ser una preselección donde pretendemos que queden 30 ideas, proyectos, investigaciones, arte en sí. De esos 30, se seleccionarán 12 que el jurado tendrá el difícil trabajo de tener que elegir tres emergentes. ¡Wow! Bastante complicadito va a estar eso. 30 postulantes. ¿De dónde nace el evento de Emergentes en Paraguay? Esto, tengo entendido que hace poco se estuvo realizando la presentación. Bueno, hoy se lanza ya lo que es las inscripciones abiertas. Esto nace de una realidad, Dayo. O sea, ¿qué tenemos en el país? Una efervescencia tremenda de gente joven que está buscando manifestarse. ¿Qué mejor que manifestarse a través del arte? Es una realidad que como Itaú no podemos desconocer y tomemos un aliado como la Fundación Carlos Pusineri, que también nos dijo, genial, hagamos que todo artista emergente de Paraguay tenga una plataforma que lo pueda hacer visible. De eso nace. ¡Wow! Buenísimo está esto. Bueno, ustedes tienen un mes de postulación. Esto es totalmente gratuito. Entonces, ingresamos a la página web donde podemos ya inscribirnos. Asimismo, www.emergentes.com.pi en solo tres pasitos. Contanos quién sos, cuál es tu idea y por qué deberíamos elegirte. Ya estás postulando. ¡Wow! Buenísimo. Muchísimas gracias, Alex, por recibirnos. Gracias, Day, por estar siempre apoyando todo lo que sea la educación y cultura. Ustedes desde Venus. Así es. Bueno, nosotros volvemos con más de Venus Media. Venus Media. Es la música. Sos vos.